...Miranda, elegidos por todos nosotros para que nos representen en el Comité Nacional. Entonces, lo inédito de este proceso es que luego de una convocatoria interna, los radicales discutimos, discutimos mucho, hubo reuniones, hubo diferencias. Yo suelo decir con risa que también tenemos internados por abstinencia de la interna, porque no estamos acostumbrados los radicales a que en la Ciudad de Buenos Aires se define algo por unidad, pero finalmente... Ahora, rompieron el molde, donde hay dos radicales, una interna, se dice antes. Bueno, exactamente. Hemos logrado algo que parecía imposible, que fue ponernos de acuerdo en una lista de consenso. Además, otra novedad... Y uno de los candidatos a presidente, el doctor Sanz, el doctor Alfonsín, el ingeniero Cobos, ¿tuvieron influencia sobre esto? Sí, los tres tuvieron influencia, y esa es la novedad. En el distrito se priorizó nuestra situación y nuestro escenario electoral, bien difícil, por otra parte, para que nuestra propuesta tenga la solidez de todo un partido político a nivel nacional representando y sosteniendo esta lista. Mi candidatura está sostenida por los tres precandidatos, tanto Ricardo Alfonsín, como Ernesto Sanz, como Julio Cobos, estuvieron de acuerdo y participaron activamente en la confección de esta lista. Y la novedad también, que sea una mujer la que está elegida por un partido como el nuestro, un partido centenario con larga tradición de hombres en los cargos electivos de esta magnitud. Bueno, esta vez mis correligionarios se pusieron de acuerdo y definieron que sea una mujer la que los representa en esta contienda contra Mauricio Macri y por cambiar este modelo que Mauricio Macri ha establecido en la ciudad. Esa es la pregunta. ¿Usted va contra Mauricio Macri o usted va porque el radicalismo tiene ideas que pueden atrapar a un electorado que fue muy radical del partido radical durante mucho tiempo y luego fue virando? La capital nunca ha sido propicia para el peronismo, ¿no es cierto? Ha sido mucho más para los radicales. Sí. A ver, ¿cómo imagina usted? ¿Contra ese modelo? ¿Y cuál es el modelo de ustedes? No, en realidad tiene razón usted, no es definirse contra un modelo. Es decir, bueno, esta ciudad históricamente tiene una tradición de electorado progresista y nosotros nos definimos como una fuerza de centro izquierda convocando a otras fuerzas progresistas a generar un frente para poder ganar esta elección donde yo creo Macri ha desilusionado a la gente que lo votó y la mayor parte de los vecinos de Buenos Aires está pidiendo un cambio de gobierno. Nosotros no trabajamos enfrentando a, sino proponiendo cosas. Es el libro que le traje y que le quiero... Ah, perdón, me estaba olvidando. No, no, tiene razón. Por favor, no es la ciudad, somos nosotros. Ese libro lo presentamos en diciembre del año pasado, cuando todavía este proceso de elección de candidatos era muy lejano, porque reúne en sí mismo lados diagnósticos y las propuestas que yo tengo para la ciudad de Buenos Aires. Desde el 2003 estoy en el Congreso representando a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y nunca he dejado de trabajar por los problemas cotidianos de los vecinos que están pidiendo que alguien solucione sus problemas más urgentes. ¿Cuáles? La seguridad, el tránsito... A ver, la seguridad. ¿Usted va a reivindicar que la Policía Federal se haga cargo de la seguridad o va a seguir con la creación que ha hecho el actual jefe de gobierno? Mire, yo fui una de las impulsoras de modificar la ley Cafiero. Ahí en el libro contamos todo el proceso. Desde el año 2004 nos reunimos todos los diputados de todas las fuerzas políticas para que en el Congreso se levantara la restricción jurídica que nos impone la ley Cafiero. Cuando logramos modificar esa ley, presenté un proyecto para la creación de una policía local con un criterio de policía comunitaria, vecinal, cercano al vecino. Lamentablemente Macri no nos hizo caso y la policía metropolitana nació realmente con un defecto de origen. ¿Por qué? Porque se convocó a conformar a la metropolitana los elementos más cuestionados de la Policía Federal y aquí me refiero al comisario Palacios. Una vez que definió esa cúpula para la policía, todo lo que sucedió después hacia abajo fue equivocado fijando una doctrina para esa policía de orden de las policías militarizadas o las policías nacionales que nada tiene que ver y no sirve para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es muy distinto su pensamiento sobre Capital Federal que el que puede tener el partido sobre provincia de Buenos Aires en materia de seguridad? No, en realidad estamos planteando todo lo mismo. Las policías tienen que ser locales, tiene que haber decisión política de los gobiernos legítimamente electos sobre su política de seguridad. Y por supuesto nosotros queremos una policía local en la Ciudad de Buenos Aires, pero queremos que esa policía local sea eficiente y que sirva para resolver los problemas de convivencia que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no significa renunciar a nuestros reclamos, vamos a seguir reclamando a la Policía Federal que cumpla con el rol que tiene que cumplir mientras la ciudad no tenga los recursos para formar su propia policía. ¿Qué otro tema, además de la seguridad, podemos anunciar rápidamente dos o tres temas que ustedes consideren importantes para esta ciudad? Claramente la educación pública, la verdad que los niveles de subejecución presupuestaria en el gobierno de Mauricio Macri hablan por sí mismos. Cuando usted mira una planilla de ejecución presupuestaria y ve que las áreas más afectadas, menos eficientes, como la construcción de viviendas y la educación pública, llevan a niveles de subejecución, para decirle, en la política de vivienda han ejecutado un 50% con el conflicto que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, la emergencia habitacional que hay, y en el ámbito de educación, de infraestructura escolar, solo ejecutaron el 50% de los recursos. Cuando estuvo en emergencia la infraestructura, en el momento en que Macri asumía, sabía que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires estaban en emergencia de infraestructura. Y así todo, en estos años de gobierno, solo pudo ejecutar la mitad de los recursos. ¿Ese dinero que no se ejecutó en educación o en viviendas, ¿fue destinado a otros campos de la actividad, de la gestión, o es dinero que está ahí y todavía no se ha ejecutado? Parte y parte, porque durante el año 2009, cuantiosas partidas del área de educación fueron a parar e incrementar los recursos de la publicidad oficial. En este punto, yo soy muy crítica. Macri ha hecho lo mismo que el gobierno nacional. Utilizó la publicidad oficial como una herramienta de propaganda electoral, nos pintó la ciudad de amarillo, hizo grandes spots valorizando su persona, quitándole recursos como sucedió en el año 2009 de las partidas de educación a publicidad oficial. Entonces, nosotros tenemos propuestas muy concretas. La educación pública es central, es nuestra prioridad en la administración porteña. También las políticas sociales, las políticas de vivienda y todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario. Tenemos uno de los sistemas de salud pública más importantes de Latinoamérica y tenemos que generar sobre eso una valoración mucho mayor. Desbordados, totalmente colapsados. Desbordados, porque el sistema necesita... Y poner un acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, políticas metropolitanas. Un gobierno que no dialoga, un gobierno que se victimiza y que lo único que trata de decirle a los vecinos, no me dejan hacer, no es un gobierno apto para los consensos que se necesitan. Aquí hay que generar mucho diálogo, hay que trabajar en los consensos, hay que reclamarle al gobierno nacional, hay que reclamarle al gobierno de la provincia, pero también hay que aportar soluciones en un área metropolitana cada día más compleja y con más necesidades. De todas maneras, yo diría que esta ciudad que tiene 3 millones de habitantes, que viven 2 millones 900, más los que vienen todos los días de la zona metropolitana, han convertido a la ciudad en una cosa muy complicada, vehículos, traslados, subtes, de todo. Podríamos hacer una cita infinita. Para estas cosas, usted tiene equipos trabajando que le van a presentar... Ahora, la elección puede ser dentro de poco, si es que se decide hacerla antes que la nacional. ¿Puede presentarle a la ciudadanía cosas para la ciudad con financiamiento, con ideas concretas? Sí, por supuesto, de eso no tenemos duda. Nosotros venimos trabajando por la ciudad de Buenos Aires ininterrumpidamente. Ocupé cargos en la función pública en los altos niveles de la ciudad de Buenos Aires y conozco de lo que estamos hablando. Tengo las soluciones, tengo las propuestas y tengo los equipos, porque el radicalismo tuvo, también en su paso por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, grandes jefes de gobierno e intendentes, por lo cual es un partido preparado. Yo recuerdo cuando Macri decía, nosotros tenemos equipo. Bueno, no lo demostró porque tuvo que llamar a Palacios, porque tuvo que cambiar varias veces de ministro de Educación. Nosotros, a diferencia de un partido como el PRO, que hace eje solo en una persona, somos un colectivo que está capacitado para hacerse cargo de un gobierno y empezar desde el primer día a tomar decisiones. Esto es lo que le ha faltado a Macri también en este tiempo. Creo que es lo que le caracteriza la ambigüedad. Tomar una medida y ir marcha atrás. Tener siempre dudas y siempre presentarle a los vecinos las dificultades, sin un gobernante que decida, porque para eso lo elegimos, para que decida. Mire, diputada, hay una cosa que muchas veces nos preguntamos, no solamente en Buenos Aires, sino en distintos lugares del país. Cuando a nivel nacional hay una cabeza, en el nivel local o pertenece a la misma fila política, o de lo contrario la distorsión es realmente terrible y lo que los pagan son los habitantes de ese territorio. ¿Cómo piensa enfrentar usted una situación así? Tomemos la hipótesis de que hay un candidato radical que gana la presidencia y usted también en la ciudad se lleva muy bien. Pero usted gana la ciudad y tiene en la cabeza del país una cabeza que no es la de su partido. ¿Qué haría usted? Mire, en primer lugar, la base de nuestro sistema republicano está en la independencia y en las autonomías provinciales. Cualquier gobierno nacional, de cualquier...